Queridos amigos del Festival Fibra, no os puedo acompañar esta noche, esta tarde, ahí. Me hace muchísima ilusión que me hayáis otorgado este premio. Estoy en las Islas Afortunadas y, bueno, me siento afortunado. Nada, deciros que Truman ha sido una película muy especial desde el principio y que me ha atrapado el corazón compartir esta película con Ricardo, con SES, con todo el equipo técnico y artístico. Y que se sienta eso en los festivales y que nos premien con halagos y con sonrisas y con aplausos es pensar que el trabajo está bien hecho y que merecía la pena haber contado esta historia. Muchísimas gracias a todos, pasarlo muy bien. Aquí hace una temperatura maravillosa, el mar es increíble. Y os mando un saludo, un beso, un abrazo y os visito pronto. Vale, chao.